¿Qué es la inactividad física? Una vez más estamos con la última edición del Neuquén Corre. Nosotros trabajando siempre fuertemente en contra de la inactividad física. La verdad que lamentablemente el sedentarismo a nivel mundial, la inactividad física es una de las 10 principales causas de mortalidad en la población en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Neuquén no es ajeno a esto y nosotros estamos trabajando en fomentar la actividad física. Y en esto de fomentar la vida física, en una población como la República Argentina y también Neuquén tenemos más del 55% de sedentarismo. O sea, realmente inclusive el 19% corresponde a bebés de 6 meses a 5 años. O sea, realmente la obesidad y todos los problemas cardiovasculares que esto tiene, la mejor solución es fomentar este tipo de políticas públicas que a través del Neuquén Corre creo que se están trabajando de una manera óptima y cada vez más tenemos a vecinos haciendo una serie de actividades que están enmarcadas en el Neuquén Corre, que es este programa que el Intendente Horacio Quiroga nos ha pedido que específicamente trabajemos durante todo el año, hemos llegado a la última fecha, 18 de diciembre, en un lugar estratégico, en un lugar donde nunca se llevó una carrera de estas dimensiones que hablamos en el oeste de la ciudad, específicamente en el Parque Oeste, vamos a tener 12 kilómetros a nivel competitivo en donde se van a recorrer todos los senderos del Parque Oeste, algunas calles aledañas, un sector rural, también una zona rural y tenemos 5 kilómetros recreativos porque también nosotros siempre fomentamos a que los más chicos, a que la familia sea parte del Neuquén Corre. Así que vamos a estar muy optimistas y la verdad que muy contentos de poder trasladar un evento de esta envergadura que en su primera edición reunió a más de 800 competidores, inclusive de carácter nacional e internacional, la verdad que nos pone muy contentos poder trasladar, insisto, por primera vez al oeste de la ciudad, al Parque Oeste, este tipo de actividad. Así que el Neuquén Corre se va para allá, es la última edición de este año 2016, ya después nos vamos a la fiesta de la confluencia, la actividad física que tendremos, pero la verdad que muy optimistas es porque tenemos ya más de 500 inscriptos y nos pone muy contentos el hecho de que cada vez más, en menos tiempo, tenemos más posibilidades de llegar a más gente. Así que la verdad que el Neuquén Corre ha llegado para quedarse y por sobre todas las cuestiones para contagiar a cada vez más ciudadanos de Neuquén y del Alto Valle, porque la verdad que distintas ciudades aledañas están viniendo a anotarse y entusiasmarse con esto de poder disfrutar del Neuquén Corre. La inscripción hasta un día antes, hasta el 17, no hay problema, nosotros vamos a tener la posibilidad de entregar el último día el kit de corredores, que tiene que ver con la camiseta, el número, todo lo que es la inscripción. Así que la verdad que hasta un día antes vamos a estar preparados para recibir a cada uno, inclusive de los turistas que vienen a compartir Neuquén Corre, porque este tipo de actividades también fomenta el turismo deportivo. Entonces la verdad que ya tenemos confirmadas 6 provincias y corredores también una vez más de Chile, así que la verdad que nos pone muy contentos porque estamos fomentando el turismo también en la ciudad.